Estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes y de inmediato, pues damos inicio a nuestro guión con todas las informaciones que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. Así es, Riquelme, entonces hablar de lo que fue el acto de juramentación del comité organizador para esta edición número 31 del torneo de baloncesto superior con refuerzo 2019 en San Francisco de Macoriza y vemos parte de lo que fue la presentación de empresarios, directivos y personalidades del deporte y diferentes personalidades, ¿verdad?, que estuvieron presentes hoy en el restaurante El Dorado para la presentación, ¿verdad?, y poder escuchar parte de lo que espera la provincia en el próximo torneo superior con refuerzo que ya todo está viento en popa, ahí está el comité organizador, ahí vemos al senador Amilcar Romero, que entiendo que ha sido una decisión muy acertada poder involucrar al senador, que siempre está presente cuando se le necesita, pero tenerlo así ya como, ¿verdad?, a este nivel, pienso que ha sido un paso muy importante, sobre todo para garantizar no solamente esta edición del torneo superior, sino los venideros. Claro, sí. Muy acertado, que bueno que Rafael Uribe, el ingeniero, dentro de sus compromisos pudo sacar el tiempo para estar aquí. Tú sabes que pese a lo que muchos quizás no estén de acuerdo, critican, a mí me ha parecido muy buena la gestión de Uribe, de manera personal entiendo que el trabajo que le ha hecho hay que destacarlo, lamentablemente no todo el mundo solo, ¿verdad?, tiene la misma valoración, pero desde mi punto de vista, la gestión de Uribe en el baloncesto ha sido buena. Claro, sí es. Y bueno, dentro de lo que pudimos presenciar, agradecer a nuestro colega Carlos de la Cruz, también a Diel, el menor, que estuvieron por allá en representación, Junior Matrillé, por supuesto. Tenemos entrevistas y vamos primero a escuchar las palabras de bienvenida de Héctor Castillo en lo que fue este acto de juramentación. Buenos días, señor presidente de la República. Buenos días, ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación de Bacucesto, licenciado en Palo de Trinidad, viceministro de Deportes. Con ello, un saludo a la mesa principal ya anteriormente mencionada. Para Baprodo hoy es un día de los hijos estar aquí hoy informando, juramentando este comité organizador que realmente, sin temor a equivocar, lo podemos decir que es un comité organizador de un comité representado, encabezado por el senador Almeida Romero, pero representado por empresarios, por deportistas, por cubistas y realmente por personas que sé que van a ser una buena labor. Estamos muy convencidos de que este torneo venidero para el 24 de julio será un éxito y estamos seguros de que San Francisco va a poder apoyar en la iniciativa. Le damos la bienvenida a todos, esperando que ustedes aquí la pasen bien. Buenos días, gracias. Bueno, estuvieron las palabras de Héctor Castillo. Estuvo nuestro colega Tony García, que lo vi con un look diferente ahí. El magistrado de ceremonia, el compadre. Sí, y estuvo ahí. Viste, Adiel, un look nuevo tiene mi colega Tony García. Vamos a escuchar también las palabras del senador Amílcar Romero, una entrevista donde ya habíamos disfrutado de un adelanto de lo que él se comprometió para dar su apoyo 100% en este torneo. Así que vamos a escuchar lo que conversara el senador Amílcar Romero. Senador, acaba usted de posicionarse como presidente del comité 2019, lo fue en el 16 cuando se regresaba de un bache de cuatro años sin hacerlo y en el 17 otra vez. O sea que en los últimos cuatro años tres veces ha sido la principal figura del comité organizador en cuanto a lo que tiene que ver con una posición dentro del deporte y también haciendo sus diligencias como funcionario. Sí, realmente yo me siento bien. Ante un llamado de lo que es el esfuerzo y lo que es la carrera y el crecimiento que ha tenido el deporte aquí en San Francisco de Macor y principalmente el baloncesto, que es uno de los deportes más dinámicos que hay porque todo el mundo está ejecutando. Y de hecho la juventud de aquí necesita. He asumido esto porque me gusta, segundo porque me doy a los demás cuando son actividades sanas, como es esta. Indudablemente ante un llamado, ante un toque de la puerta, yo tengo que responder a la cosa buena de los cinco clubes. Y definitivamente son cinco clubes donde este que está aquí, donde Amílcar Romero, de alguna forma u otra participaba en actividades de esta naturaleza, hasta en los palos se bajan, actividades de esta naturaleza, como fue Joyo Lala, hoy Santana, claro, como el máximo hombre cuando estaba el ecuadrón, cuando está el mercado ahora, como San Martín, sobre todo en los cuatro vientos, que ahí estaba el play de Peloto originalmente, y estaba el country. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos, si tenemos la posibilidad, de poder ser parte de la organización de un torneo de esta naturaleza? Donde la provincia de Duarte ha tenido el privilegio de tener una franquicia profesional de baloncesto, donde los barrios se han entregado para deleitar a lo que son los franco-macorizanos, donde los campos, se lo vi, la Peña, la Luisa, Jaya, han estado en madeja, que se celebra un torneo con mucho entusiasmo, y eso es la propia comunidad que lo organiza. Entonces, mi respuesta a ese tipo de llamados tiene que ser positiva. Y cuando yo arrastro a mí o a mí o para lo mismo, aunque no estén pensando en el deporte, porque están integrados, son los que van a quedar para ser parte de las diferentes directivas o comités que se puedan apoyar lo que es este tipo de actividad. Senador, acaba usted de gestionar un aporte del gobierno central, que nos gustaría conocer la cantidad, y bueno, un mes antes acaba de llegar ese aporte a San Francisco, yo creo que nunca había pasado. Una vez, en el 16 lo logramos también, fueron dos millones que aportó el presidente Danilo Medina, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y eso nos satisface mucho, y aprovechamos para dar la gracia, que siga apoyando el deporte. Que siga usted también apoyando a cada uno de los deportes que se realizan en San Francisco. Continuamos con más En Fiebre Deportiva. Muy bien, y estuvimos escuchando la palabra del senador de la provincia de Duarte, Amílcar Romero. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de una entrevista que le realizó nuestro compañero Junior Matrillé a Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Vamos a ver. La federación, como siempre, es un gran placer tenerla en San Francisco. Usted habla del placer que es tener al senador aquí. Yo creo que tener a la principal autoridad de la República Dominicana en una mañana en San Francisco de Macorís también es un privilegio. Bueno, buenos días. Buen día, Matrillé. Te agradezco realmente tu valiosa amistad. Y aquí estoy apoyando el gran baloncesto de San Francisco. Veo que una nueva asociación está apoyando lo que son las categorías formativas, está apoyando lo que es el 3 para 3, un deporte que sale de las calles para los Juegos Olímpicos, ya un deporte oficial. Y también están apoyando bien lo que es el baloncesto femenino. Yo entiendo que la asociación de baloncesto está en buen momento. Y aquí, inaugurando el comité organizador, juramentando, perdón, el comité organizador con Amilcar Romero a la cabeza, es un gran privilegio para el baloncesto dominicano tener las principiarias autoridades al frente del baloncesto de su jurisdicción. Es bueno destacar que esta asociación ha estado haciendo todos los eventos que se ha programado de manera correcta. Y ha contado con el apoyo de nosotros, de la parte de la prensa, que a tal punto que nos hemos involucrado inclusive en el comité organizador. Sin embargo, presidente, tomar en cuenta el país. Usted que ha dado la vuelta toda la República Dominicana, ¿cómo está el baloncesto a nivel nacional? Bueno, nosotros estamos en los próximos Jogos Mundiales. La Copa del Mundo en mayores. Ya acabamos de clasificar a la Copa del Mundo U17, que va a ser en Bulgaria el próximo año. Eso se debe al desarrollo que están haciendo nuestras asociaciones. Siempre en las elecciones, siempre hay uno o dos muchachos de San Francisco y Macorí. Pero también hay uno de las romanas, hay uno de la línea noroeste, hay uno del sur. Quiere decir que se está haciendo baloncesto en todo el territorio nacional. El baloncesto no es solamente de un equipo, de la directiva, sino del país completo. Y más ustedes, las asociaciones, que son los que hacen baloncesto. Y agradecerle a la prensa, que son los que nos facilitan y nos canalizan la información para que llegue a donde tiene que llegar. Yo entiendo que el baloncesto dominicano ha dado un gran salto. Nosotros en los últimos siete años hemos clasificado a seis mundiales. En los cien años anteriores del baloncesto solamente me habían clasificado a tres mundiales. Y yo entiendo que eso es el equipo que se ha formado. Realmente el nuevo eslogan de la federación es que la federación es una familia. Que estén todos los actores, prensa, entrenadores, jugadores, árbitros, oficiales de mesa. Y que estemos todos bajo una dirección es que Dominicana siga hacia adelante. Por último, presidente, preguntarle sobre el tema del mundial. El caso de Holford Towns. Y el propio Delgado que había manifestado en principio alguna indisposición y luego ratificó, no, yo voy a estar en el mundial. Esas tres figuras a nivel internacional pienso que podrían ayudar mucho. ¿Cómo están las conversaciones con ellos? Va muy bien. Ya Delgado, un impase que hubo. Por igual también, Carl Towns estuvo en Beijing y dijo, posteó en Twitter que él estará lo más pronto posible aquí, que le gusta lo que es la cultura de China. Al Holford tú sabes que está negociando su contrato. Yo creo que sí, por el interés que ellos han mostrado, yo creo que sí que van a estar en el mundial. Ya todos los países, prácticamente todos los NBA han dicho ya si van o no van. Entiendo que nosotros estamos en un buen momento. Y realmente, él es el mejor escenario mundial de baloncesto. Y al Holford que está quizás en la postrimería de su carrera, cuatro o cinco años. El próximo mundial va a estar dentro de cuatro o cinco años. Entonces, yo creo que este es el mejor escenario de él poder seguir representando a su país porque lo ha hecho, lo hizo en el 2008, lo hizo en el 2010, lo hizo en el 2011 y lo hizo en el 2012. Y yo creo que en el 2019 lo va a hacer también. Gracias, presidente, por su tiempo y por siempre ser ese caballero con cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Bueno, ahí estuvieron las palabras del presidente de FEDOMBAL Uribe, que hablaba de un tema muy importante, saliéndonos un poquito, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en el día de hoy, el tema del mundial. A mí me llamó mucho la atención esa foto que él mencionaba que había publicado Towns en Instagram, donde él decía, me gusta el ambiente de China, pienso volver pronto. Y entonces uno dice, bueno, pues será un mensaje de confirmación al respecto. Resaltar entonces la contribución de hoy que se le hicieron a cada uno de los equipos del Torneo Superior, dos millones de pesos repartidos entre los equipos que van a participar. Yo pienso que eso es un gran avance. Sabemos que poder mantener un equipo durante el torneo se lleva mucho más de ahí. Porque hemos estado trabajando directamente. Pero pienso, Jorge, que eso es un gran avance. Y chicos, ¿verdad?, menor, para ir resolviendo. Claro, y empezando, porque es algo que Junior señalaba, que el año pasado se le había prometido una cantidad rica. El mío es difícil cuando tú dices, bueno, pues ya yo cuento con tanto, voy a mercadear, ¿verdad?, para tocar las puertas de los empresarios, necesitamos tanto. Entonces después te dicen que no es ni la cuarta parte de lo que tú ya estabas contado. O sea, ya cada equipo tiene ese aporte en sus manos que el senador había prometido. Entiendo que es un gran inicio ya, ¿verdad?, lo que cada uno ha hecho su mercadeo, tocando puertas de los empresarios, que entiendo que cada quien va a aportar su granito de arena. Hay empresas, de hecho, que todos los años de manera, ¿verdad?, religiosa, le dan su aporte a cada equipo. Y sé que se van a ir sumando más, porque al final es por el bienestar de la ciudad. Ahora bien, me informan los muchachos, porque Riquelme y yo no pudimos estar presentes. Sí, tengo que mencionar eso, menos. Porque me da mucha vergüenza, vergüenza ajena, que, ¿verdad?, una persona como Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto, que, como yo le decía ahorita, deja a un lado sus ocupaciones y viene a estar en una rueda de prensa de esa magnitud. Y a veces, como que queremos sonar más de la cuenta, algunos periodistas, y eso es algo que no, y no lo digo solamente por lo de hoy, en cualquier evento deportivo, rueda de prensa, ya sea para presentar los indios, los gigantes, cualquier actividad deportiva, muchas veces, yo soy de las que si no tengo una pregunta, que entienda que realmente, bueno, un detalle de... Tenga sentido. Exacto, que tenga sentido, algún detalle que quizás no se aclaró, o algo que realmente no sea con el interés de molestar, o en buen dominicano, molestar con J, que es lo que muchas veces hacemos, yo mejor me quedo callada. Pero a veces queremos sonar porque estamos en el medio, y para decir que Girateng estuvo aquí de fiebre deportiva, yo salto con el primer disparate que me venga a la mente. Y yo pienso que eso no es periodismo. Eso es realmente, escuchando lo que sucedió allá y lo que pasó, colegas que realmente yo entiendo que a veces no es necesario, si usted no tiene nada productivo que decir, el silencio es la mejor opción. Quédese callado, ¿verdad, menos? Bueno, porque para usted saltar con... Y que después de usted dice, pero tú viste con lo que saltó Girateng, la que trabaja con Junior. No, pero mejor no pregunte, porque a mí me dio vergüenza, y Uribe estaba aquí y saltaron con esas cosas. Y no solamente Uribe, personalidades y empresarios que estuvieron presentes. Entonces eso como que deja a uno como provincia un mal sabor, una mala impresión. Yo no quiero ni imaginarme lo que Uribe se fue a pensar. O sea, realmente yo entiendo que eso es una mala costumbre que hay que dejar. Tenemos, Riquelmi, muchos periodistas, esa mala costumbre en cualquier ciudad de prensa era preguntar a cualquier disparate para sonar. Mayormente para buscar cámaras, como dice. Para sonar, mejor no pregunte nada y pase desapercibido, no quiera ir a estar resaliendo. ¿Tú me entiendes? No, exacto, porque dime tú. Que se queden en tu casa y la vean, pues yo... Exacto, no, eso está mal. Y lo digo porque no es la primera vez que pasa. Mira, cuando da, y tú lo sabes, cuando viene la temporada de LNB, no quieras tú saber, cada vez que dicen preguntas, que levantan la mano, yo digo, ay, Dios mío, aquí vamos a lo mismo de todos los años. Con los gigantes, el mismo espectáculo. Los mismos que preguntan, los mismos disparates de todos los años. Soné como a Junior ahí, ¿verdad? Pero es la verdad. Y lo único que se logra... Señores, por favor, vamos a aprender un poco. Lo único que se logra es dañar la reputación de la provincia. Pero claro, porque... Y los empresarios se malen. Exacto. O sea, da una mala imagen. Yo entiendo. Y muchas veces, ¿verdad? El que está haciendo la pregunta me mira, y yo le digo, no, si entiendo que no voy a hacer una pregunta que va a ser de edificación. Igual que también pararse a felicitar, ¿no? Porque mira que fulano. Eso no es lo mismo. O sea, si usted no va a hacer... O sea, no quiere buscar sonido. Pero ya aquí todos nos conocemos. ¿Por qué llamar la atención de manera negativa? Yo eso lo veo mal. Y lo digo en específico por lo que sucedió hoy, pero no solamente eso pasa hoy. Eso se da en todas las ruedas de prensa, el mismo espectáculo de siempre. Las mismas personas, en su mayoría, con las mismas preguntas, los mismos toros, los mismos disparates. Entonces, después, se sienten mal cuando dicen que son unos campesinos y que nos critican y dicen todo lo que dicen de los franco-macorizanos. Pero a veces no lo ganamos. Entonces, yo pienso que hay que superarse, hay que ir dejando atrás. ¿Verdad? ¿Te gustó ahí? Ya me justifique el sueldo. Miren, vamos, antes del barrial, que le voy a dejar eso a Riquelme, para que después el menor no diga que yo... Vamos a agradecer al Yoma Supercentro, que a propósito... Mira, que se acabó tarde, porque yo pasé alrededor de las 10 y algo por el pabellón y todavía estaban jugando. Bueno, así es. En el día de ayer se estuvo celebrando el segundo partido de la serie final del torneo interbarrial de San Francisco de Macorís. En ese partido, los oyeros del Santa Ana sacaron la mejor parte y vencieron 90 por 87 al combinado de Pueblo Nuevo. En ese partido, por los oyeros, Raina Tabárez con 20 puntos y 2 asistencias. Así es. Policía Brailin Antigua con 19 puntos y 3 rebotes y Eddie Guizarri con 15 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Se empató la serie, como decíamos ayer. Así sí, dice mi amigo Gregory Moronta. Bueno, destacar entonces por Pueblo Nuevo. Ah, pero estaban encendidos los muchachos. Ese fue el que mandaron ayer. Mira, muy buena la terminación a él. Debley Agramonte, que tuvo un juego excepcional. Este muchacho está increíble, 32 puntos. Wow. 3 rebotes, 3 asistencias. Jesús López, 26 puntos, 8 rebotes. Yo vi un video por ahí muy jocoso de Jesús López diciéndole a Junior que se le habían caído todos los pronósticos y que se le iba a caer este. También. Un abrazo para Jesús. Independientemente de que, verdad, estamos contrarios ahora, pero yo lo admiro mucho a su muchacho. pero muy buena la asistencia ayer, ayer, mira. Sí, sí, porque te digo, yo tomo clase los lunes, por eso no fui al partido, y cuando venía de regreso, que veo todos estos vehículos, digo yo, pero wow, todavía están jugando, y ya eran como las 10 y algo de la noche. Así que felicidades a mis muchachos de Santa Ana que logran empatar la serie. Te lo dije ayer, Riquelme, que la serie se empataba menor, se lo dije aquí. Bueno, yo pronostiqué que la serie se iba a 5 puntos. Pero mira cómo pasó el juego, fue de 3 puntos, es decir, que ha sido muy peleado, aunque el primer partido que ganó Pueblo Nuevo fue por un maje de 7, un poquito más, pero así ha estado interesante esta serie final, así que felicitar a los muchachos, la serie está empatada, y me imagino que la acción se reanuda mañana, miércoles. Así es. Bueno, pues felicitar a los... Así va la serie final en el torneo barrial. Tenemos un gráfico. Yo no puedo con mi amigo Carlos de la Cruz. ¿Chequeaste eso? Sí. La serie pactada al mejor de 5 partidos, una victoria para Pueblo Nuevo, una victoria para Santa Ana, y ahí están como fueron eliminados, uno a uno, y quién será el campeón. Ese cerrado del capacito ahí. ¡Eh! Me trae malos recuerdos. ¿Quién será el campeón este año? Yo no voy a decir nada, pero vamos a dejarlo ahí. Miren, otro orden, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de las arroceras del béisbol femenino, que resurgen como el ave fénix en el grupo A de la Liga Dominicana de Béisbol Femenino. ¡Qué buena noticia! Femenino. Sí, quiero agradecer a mi querido amigo Juan Eligio Rojas, que siempre me mantiene al tanto de lo que está sucediendo con las muchachas. Ellas consiguieron sus dos primeras victorias en la Liga Dominicana, venciendo el pasado domingo a las Clásicas de la Canela, en las chicas Power de Esperanza en el grupo A. Un buen trabajo de Marlene y Quero, ellas obtuvieron el primer partido, ganaron nueve por tres a las Clásicas, con un buen trabajo de Quero, que trabajó seis entradas completas. Y bueno, entonces destacar que le quitaron el invicto a las Clásicas de la Canela, luego entonces ellas ganaron nueve por ocho a las chicas Power de Esperanza. Así que felicitar a las muchachas y destacar que esta es la tercera versión que está dedicada a Jaime David Fernández Mirabal. Destacar entonces también la tabla de posiciones, que en el grupo A queda de la siguiente manera, las Clásicas con cuatro victorias, una derrota, las chicas Power con dos y tres y las arroceras, con dos victorias y cuatro derrotas. Así que felicidades para las muchachas. Y entonces chicos, tenemos que irnos a una pausa comercial, Riquelme. Para cuando regresemos vamos a hablar, como prometimos, del torneo de softball, los resultados del pasado fin de semana, vamos a hablar de esto, tenemos también informaciones de tenis y por supuesto las grandes ligas. Y los premios de la NBA también. Y los premios. Ay, 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 mira, hay un video, lástima que no lo puedo poner aquí, tú viste, que está Janis, dice que rebotando la bola, pero en realidad le hicieron el efecto del, del premio. Del premio. Y cuando él hace así, que se lo pega a Harden. Ay, ay, lástima que no lo podemos poner aquí. Vámonos a la pausa y de regreso. Todas esas informaciones aquí en el número uno en Deportes. Yo soy Hansel Alberto y te invito a voltarle por mí para el Juego de las Estrellas 2019.